Cada día es nuevo Cantaré cada día, te adoraré solo a ti Cantaré cada día, todo te lo doy solo a ti Cada día es nuevo para darte gracias En ti me alegraré, no estaré callado Hoy voy a gritar que tu nombre alabaré Cantaré cada día, te adoraré solo a ti Cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, te adoraré Solo a ti cantaré cada día Todo te lo doy solo a ti Sa, 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 vamos a saltar Sa, 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 salta alto a esta volar Ba, 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 vamos a bailar Ba, 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 baila, baila sin parar Grig, 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 vamos a gritar Grig, 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 grita fuerte sin parar Sa, 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 vamos a saltar Salta con todas tus fuerzas para Dios Cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, te adoraré Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, te adoraré Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy Solo a ti cantaré cada día, todo te lo doy